Y suben al ring, los contendientes, porque el espectáculo nunca se detiene. Ahí tiene usted el misterio de las máscaras, la elegancia de los luchadores. Estos grandiosos luchadores que son los villanos. Tal parece que son hombres salidos de ese fabuloso circo que es el Ringling Brothers. Se recuerda, aquí está la presentación. De dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, los Panteras Rosas. La dinastía guerrera integrada por el luchador forjado en las filas del Comité Olímpico Villano I. Villano I. Cinco capitanianos por Villano Cuarto. Villano Cuarto. Llegaron a ser cinco villanos. La aristocrática presencia. El experto Máscara Sagrada. Máscara Sagrada. Siguiendo los pasos de su famoso padre, Apolo Dante. Apolo Dante. Capitemiados por el rebelde telúrico del cual inátero, el Tejano. El Tejano es el capitán del bando. Refereando con Grandavis, el siempre profesional y ecuánime, el bueno Roberto Rangel. Rangel y el Grandavis son los árbitros. Ahí están firmando autógrafos. Son la adoración de los niños, los villanos. Véalos con atención, porque casi siempre están de gira por Europa, por Asia. Y es un alarde de esta empresa habernos contratado a los tres villanos. Fueron cinco, Miguelito Linares. Adelante, Miguelito. Gracias, Mago. Así es, aquí estamos, amigos, en esta lucha. En relevos australianos. Cuando aparecen los villanos, las panteras rosas. Estos villanos, frente a Máscara Sagrada, que ahí aparece Apolo Dante y el Tejano. Equipos similares, la misma Máscara, el mismo equipo de lucha. Pero este es el villano quinto, es un poco más alto que sus hermanos. El villano cuarto es el capitán, el Tejano es el capitán del otro bando. Es un duelo de técnicos. Esto debe ser una lucha de caballeros. La semana pasada, se presentaron en esta lera Coliseo los villanos. Y repiten. Los ex campeones mundiales de tríos. Los ex campeones mundiales. Una tercia que está bien integrada. Hay sincronización, acoplamiento. Y seguramente vamos a ver un concierto de lucha libre. Ojalá podamos apreciar este mundo creativo de la lucha libre. Y podamos ver, o bien la rana de Emilio Charles, o la Gori Especial de Gori Guerrero. O la de a caballo que creó Gori Guerrero, que inmortalizó el santo. O la cavernaria de Rodolfo Galindo. O la tapatía de Rito Romero. O la cerrajera de Enrique Llanes. O la lobezna de Lobo Negro. En fin, tantas llaves, castigos, creación de mexicanos. O las patadas a la filomena de Jesús el burciélago Velázquez. O el nudo de Carlos el Tarzán López. O los topes hacia el centro del rígido de la tercera cuerda del santo. Este es el candado volador. Aquí está. Este es el mundo de las llaves y las contrallaves. Este es el veneno y es el antídoto. Es la lucha del bien y el mal. Aquí tenemos a Máscara Sagrada. En este duelo son los villanos. Dar ustedes el castigo ahí contra el brazo de Máscara Sagrada. Aparece ahí el villano cuarto. Vean ustedes. Castigando en este candado la cabeza a Máscara Sagrada. Vamos a ver aquí el resorte seguramente para salirse de ese castigo. Aquí está precisamente. Fallando ahí el candado a la cabeza que intentaba el villano cuarto ante Máscara Sagrada. Y vamos a tener al villano primero. El hombre de la técnica. El hombre de la sabiduría. Muchos años ya sobre el cuadrilátero. Juventud ante experiencia. Apolo Dantes, un jovencito. Un joven que ha mostrado cualidades. Que tiene conocimientos. El hijo de don Alfonso Dantes. Un medio cangrejo ahí. Contra el villano primero. Su padre, don Alfonso Dantes. Su abuelo, Alaméscua. Como recordamos a don Alfonso Dantes. Aquellas luchas con Pac-Chon, el coreano. Como aplicaba la tapatía, don Alfonso Dantes. Luchador que dominaba la escuela ruda y la técnica. Y dicen que de hijo de Tigre Pintito. Vamos a ver. Aquí está. Apolo Dantes en este candado a la cabeza ante el villano primero. Difícil comproviso de Apolo Dantes ante la técnica. La experiencia de este villano primero. Se gira perfectamente ahí Apolo Dantes. Lucha muy disputada. Estamos en esta primera caída. Es a dos de tres y sin límite de tiempo. Derribe japonés ahí. Una tijera corta ahí por parte del villano primero. La cruceta. Vean ustedes cómo desfilan las llaves en este fantástico mundo que es la lucha libre. Vamos a tener el relevo. Así es. Aparece el villano cuarto. Ahí está. Frente al tejano. Son los capitanes. Aquí están frente a frente. El tejano y el villano cuarto. A la expectativa el villano quinto y el villano primero. Pero muy atentos también Máscara Sagrada y Apolo Dantes. Es una lucha de técnicos. Pero vean ustedes. El golpe fue ilegal. No fue con el puño como alegan los villanos. Muy atento Roberto Rangel. Réferi en turno en compañía de Grand Davis. Ahí está Roberto Rangel. El güero de charca San Luis Potosí. Indiscutible 20. El mejor réferi dentro de la lucha libre profesional mexicana. El hombre de la experiencia. Ahí está contando Roberto Rangel. El popular güero Rangel. Ahí están frente a frente los capitanes. El villano cuarto y el tejano. La toma del réferi. Hay cuerdas de por medio. Tienen que romper. Contesta ese golpe el villano cuarto. Perfecto. Pero se está desarrollando aquí un pique ya. Un pique aquí entre el tejano y el villano cuarto. Toque de espaldas. Esto no va a prosperar. La cruceta ahí que aplica el tejano. Llegaron ustedes el esfuerzo del luchador. Vaya despliegue de condición física de estos elementos. En ocasiones hay sangre. Hay sudor. Hay lágrimas. Arriba de un cuadrilátero. La pinza ahí perfecta del villano cuarto contra el tejano. Vamos a ver este candado a la cabeza que aplica ahí el villano cuarto contra el tejano. Quiso aplicar ahí el derribe. No puede. No puede el tejano aplicar el derribe. La lucha no muy clara que digamos la que estamos presenciando hasta el momento entre estos dos elementos. El villano cuarto. Y el tejano. Un público que está a la expectativa. Es un duelo de técnicos. Pero pues el tejano hay que recordar que habilitó dentro del bando de los rudos. Así que en ocasiones el temperamento le hace perder la cabeza a este luchador, el tejano. Lo recordamos en aquella tercia de los visioneros de la muerte con el signo y con el negro navarro. Y estos villanos pues también fueron rudos. Así que el volcán puede hacer erupción en cualquier momento. Hasta el momento navegando en mares tranquilos. La mar en calma como se dice. Pero vamos a ver cuánto dura esto. Un medio cangrejo que aplica aquí el villano cuarto. Una cicatriz ahí en el brazo, en el hombro izquierdo. No, una, son varias cicatrices. Son las huellas de combates anteriores. Hombres que se entregan en cada salida. Vamos a ver aquí este puente. Vean ustedes la fortaleza de estos elementos. Esto es muy difícil de realizar. Son muchas horas de entrenamiento. Aquí está. Prendiendo ahí el villano cuarto al tejano. Se duele el tejano. Hay dolor en ese gesto del tejano. Vamos a ver aquí hay toque de espalda. Pueden contarle al tejano. Así es. Un segundo únicamente. Y vamos a ver esto. Castiga la pierna derecha del villano. Ahí está esa tijera corta, el tejano. Lucha técnica hasta el momento. Recia la que estamos presenciando. Sobre todo entre estos elementos. Entre el tejano y el villano cuarto. Vean ustedes la rivalidad de estos elementos. Pero pues hasta el momento se está llevando dentro del reglamento. Vean ustedes cómo trata ahí el tejano de salirse. Pero el villano cuarto muy atento aplica esta cruceta. Una toma perfecta. Las cámaras de Televisa. En puntos estratégicos para que ustedes puedan presenciar. Este fantástico mundo de la lucha libre. Se escuchan los aplausos en esta arena coliseo. Aparece el villano quinto ante Máscara Sagrada. Vaya duelo de técnicos. Aquí está la catapulta. Vean ustedes. La catapulta. Aquí está proyectando Máscara al villano. Lo espera. Lo recibe de esta manera. Y lo saca del cuadrilátero. En la tarifa de protección el villano quinto. Aparece el villano primero. Aparece Apolo Dantes. Vamos a ver este duelo. Experiencia contra juventud. Topes voladores ahí. De Apolo Dantes. Las patadas voladoras. Vean ustedes. En malas condiciones el villano primero. Aparece el villano cuarto ahora. Ahí están los capitanes. Capitanes. Recuerden cuando algún capitán es eliminado, automáticamente sus compañeros nada pueden hacer. El golpe perfecto ahí del tejano. Con el empeine. No fue con la punta de la zapatilla. Fue con el empeine. El candado del tejano contra el villano cuarto. Lo recibe el villano de esta manera. Y lo proyecta así. Pero vean ustedes la técnica del tejano. Lucha muy disputada. Muy, muy pareja. No se ve por donde alguna de las tercias se pueda colar a la victoria en esta primera caída. Aparece el villano quinto ante Apolo Dantes. Este Apolo, hermano de All Star, de César Dantes. Vamos a ver aquí al villano quinto las patadas voladoras contra Apolo Dantes. Va por él el villano. Se lo lleva la lona castigando ahí la nuca. Lo va a sacar del cuadrilátero. Así es. Cuidado. Como que intentó, pensó volar el villano quinto. Aparece el villano cuarto. Ahí está el tejano. Ante este villano cuarto son los capitanes. Apolo Dantes. Proyectado el tejano de esta manera. Ahí está la quebradora del villano cuarto contra el tejano. En malas condiciones el tejano. Se sale bien el tejano. Le cambió. Cambió el panorama. Reaccionó bien el tejano. Aplicó quebradora. Y vamos a tener aquí este castigo. Vean ustedes. Aparece Máscara Sagrada dominando al villano primero. Apolo Dantes. Llevándose al villano quinto. Va el villano quinto al rescate del cuarto. Sacado del cuadrilátero del villano quinto. Va a volar Máscara Sagrada. Va a volar Máscara Sagrada. Arriba del cuadrilátero Apolo Dantes. Eliminando ahí prácticamente a uno de los villanos. Vean ustedes abajo del cuadrilátero Máscara Sagrada. Ahí quedan frente a frente los capitanes. El tejano y el villano cuarto. Va a aplicar aquí. ¿Qué va a aplicar? Un suple. Perfecto. Hay puente del villano cuarto contra el tejano. ¡Fuera! Finalmente el villano cuarto encuentra la fórmula. Encuentra la llave. De la victoria. Y abajo del cuadrilátero. Vean ustedes. El drama que se vive dentro de la lucha libre. Están regresando ya al cuadrilátero los villanos. Levantan los brazos en señal de triunfo. Aquí tenemos para ustedes, amigos de Televisa, la repetición. Vean ustedes. El momento en que Máscara Sagrada vuela hacia afuera del cuadrilátero. Aquí está. El tope. Hacia afuera del cuadrilátero de Máscara Sagrada. Vaya vuelo. Vaya lance. Lance suicidas de estos luchadores. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Amigos de la super cadena Galavision vamos a presentarles otro ángulo. De esta primera caída lucha en relevos australianos aparece Apolo Dantés. Al fondo vemos a Máscara Sagrada. El tejano también dominando a uno de los villanos. Pero vean ustedes este vuelo de Máscara Sagrada. Un vuelo espectacular. Vaya tope suicidas de afuera del cuadrilátero. En malas condiciones el villano. Arriba del cuadrilátero quedaba el tejano y el villano cuarto. Ahí tenemos al villano quinto en esta pasada a la Filomena. Y vean ustedes este duelo. Una pasada en todo lo alto. Este es el tejano. Ahí quedaba frente al villano. Este es sensacional. Un suple con puente por parte del villano cuarto para liquidar al tejano. Al hombre de Mexicali, Baja California Norte. Brillante primera caída para los villanos. Bien amigos de Televisa. Todo está listo para llevarles esta segunda caída. Vaya duelo. Pero adelante, Mago Septién. Muchas gracias, Miguelito Linares. Los villanos triunfadores en la primera caída. Pero vamos a ver. La salida de bandera. Extraordinaria la salida de bandera. Se prepara para volar. Por fortuna no lo hizo. Porque esa geometría aérea es peligrosísima. Aquí viene. Identifíquenos usted perfectamente. El grandote es el villano quinto. El de la cicatriz es el villano cuarto. Y el de las piernas cortas es el villano primero. Ahí lo tiene usted. ¡Qué maravilla de luchadores! Llegaron a ser cinco hermanos. Uno de ellos murió. Esta dama está... Mire usted. Fuera de este mundo. Contemplando la lucha libre. Admirando a los luchadores. ¿Quién es el amo? ¿El luchador o el público? O como diría Tony Rocha. ¿Quién es el maestro y quién es el slave? El candado volador. No, el suple. ¡Qué fantástico es esto! ¡Qué espectáculo el de los villanos! Pero qué grandes luchadores son también. Máscara sagrada. Qué forma de azotarlo. Dantes y el tejano. Por eso la gente llena siempre las arenas. Porque el luchador se juega la vida en cada lance. No lo haga usted nada. Nada de esto hagan ustedes. Tienen que aprender en el gimnasio horas y horas a caer. Las patadas voladoras perfectas. Aquí la falló. Seguramente se le corrió la máscara en la deslucadora. Hasta ahí termina lo que el limpio debe hacer. Pidir al terreno del rudo. ¿Qué va a hacer aquí? Deslucadora. Contra máscara sagrada. Y ahora, el golpe en la nuca y la llave que hizo inmortal al santo. Ahí está la llave de a caballo. La que hizo grandioso al santo. Se rindió. Se rindió. Y vamos a ver esto. Se equivoca. Y las patadas voladoras a su propio compañero. Se lo lleva con la rana. Le falló. Una pequeña equivocación. En el toreo cuesta una cornada. Y en la lucha libre. Se va. Bueno, por fortuna. Por fortuna. Se agarraron de la cuerda. Este es el villano grandote. Se lo lleva ahora sí perfecto con la rana. Dos segundos. Se escapó por el tic de un reloj. El toque de espalda. El toque griego, como le llamaba Miguelito Linares. A ese toque de espalda las patadas voladoras. Y el árbitro está indicando algo. Pero no se decide el árbitro. Estaba indicando. Poniendo los puños. Vamos a ver ahora. La tijera corta. Lo abre en compás. Un medio octopus ahora. Con esta llave remataba casi siempre Blue Demon. El toque de espalda. Apareció Dantes con el toque de espalda. Y el árbitro levanta las manos. Pero esperemos a que levante las manos. Porque en ocasiones nos ha cruzado el grande. Ahora sí. Está levantando las manos aquí. De estos grandes luchadores mexicanos. Que son máscara sagrada. Apolo Dantes y el tejano. Así que la lucha. ¡Vamos! 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 Pero primero algo platica ahí con Apolo Dantes y con el tejano. Y se está llevando una lucha técnica. Hasta el momento no ha habido acciones fuera del reglamento. Muy lastimado. Máscara sagrada. Fue terrible. Ese castigo aplicado a la nuca. Recibió varias deslucadoras. Y luego un golpe de antebrazo precisamente a la nuca. Vamos a tener para ustedes, amigos, la base de la repetición. Ahí está el tejano golpeando al villano quinto rodada sobre esta lona, el villano quinto. ¿Ven ustedes? Una tijera corta, además abriendo en compás al rival. Bien aprovechó Apolo Dantes para el toque de espaldas. Y se escucha ya el silbato para la tercera caída. Esta es la definitiva. Y vamos a escuchar al doctor Alfonso Morales. Gracias, doctor. Gracias, Miguelito. Gracias. Nos vamos a esto que ha sido un luchón. Un luchón de antología. El tremendo Texas. El tremendo Texas. Juan. El de Mexicali, Baja California. Aquí estamos con estos villanos. Los discípulos preferidos del indio, del inmenso. Roy Mendoza. Esta es la tremenda marea púrpura. ¡Qué bella toma esta! ¡Vaya toma esta por encima del brazo izquierdo de máscara sagrada! Aquí se puede ver la alegría del color. El castigo. Ahí vean cómo está metiendo la pierna derecha, que es muy importante, Juan el Tejano. Y estos son los trazos finos. Ahí va de campana, toque de espaldas, Olímpico. Jalando de una mano. Y aquí vean esta toma al ras de la lona. Aquí se puede ver otra dimensión de lo que es la lucha libre profesional. Esto es fuerza. Por eso, Juan el Tejano está resultando extraordinario frente a este villano. Cinco, vivían en la Italia. Ahora aparece el villano primero. Aquí va a ser una cruceta. Está jalando. Le tiene que pegar a los costados. Le tiene que pegar a los costados forzosamente. Juan el Tejano. Así es conocido en el gimnasio. Juan el Tejano. Echándole gritos a Polo Dantes. Y le dice, venga, venga. Este villano primero. Vamos a pedir el comentario del comisionado, del alto comisionado de la lucha libre en nuestro país. Con Enrique Llano. Querido Enrique, un placer saludarte. Concha, muy buenas. Aficionados al deporte, ¿cómo están ustedes? Nos da mucho gusto en saludarles. Estamos viendo una lucha técnica que hacía tiempo no veíamos. Nos recuerda a ese chamaco, a Polo Dantes, que es hijo de luchadores, del famoso Poncho Dantes. Y también el papá de Poncho, el luchador a la mezcua. Entonces, esa lucha técnica, aunque no gusta mucho porque no es aérea, es muy efectiva. Exactamente, a ese comentario te queríamos llevar, Enrique. Es extraordinaria la lucha que estamos viendo hoy de Juan el Tejano, de Polo Dantes. ¿Por qué la gente ha perdido el gusto a esto que es la esencia, que es lo clásico de la lucha libre? Bueno, estamos en un mundo de cambio. Realmente es una lucha bonita para una persona que, pues, de lucha. Es que sí, ahora, la filigrana, el aire, la acrobacia, es lo que entusiasma al público. El fútbol, por ejemplo, el béisbol. Si la gente no hace ciertas cosas que antaño no nos parecía bien, a los toreros, por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que decirse de diferente manera. Sin embargo, el público sigue aplaudiendo a sus muchachos porque combinan la lucha anterior con la actual. Bueno, pues, gracias por tu comentario, siempre acertado y lleno de talento, Enrique. Vamos a hacer también en la lucha estrella la entrega a uno de los grandes luchadores mexicanos, que es el Tirata Morgan, Pedro Ortiz, de dos trofeos, porque es como parejas y como tríos. Más bien como campeón, semifampeón, es uno de los mejores. Atlantis también va a ser presidente. Muy bien, pues, ya saben ustedes lo que va a ser la premiación. ¡Nos vamos al final! Y aquí nos vamos directamente a lo que será el momento de la definición. Máscara sagrada castigando a él, lo está sujetando. Este que es el villano cuarto. ¡Va a volar sobre el hermano! ¡Esto es dramático porque el villano quinto ha sido operado de las vértebras cervicales! Y cada que lo estrellan, créame que uno sufre. ¡Es un estrellón verdaderamente tremebundo! ¡Está castigando ahí la pierna izquierda del villano primero, y este lance es de 24 piratas, no cualquiera lo puede hacer! Con un supley en el momento del toque, ¡un puente! Por eso Apolo Dantés, Máscara sagrada y el famoso Juan el Texas. Son extraordinario, es un trío excepcional. Hemos visto una lucha clásica, hemos visto una lucha de antología, como aquellas impresionantes demostraciones del inmenso artífice de la lucha libre japonesa Matsura Matsuda. Uno de los primeros, vean la proyección del villano quinto sobre el primero. Llegó un momento en que la reminiscencia venía al ver en este coliseo grandes luchas como aquella del santo frente al ídolo de Zacatecas, Carlos el Tarzán López. Y aquí el castigo a la pierna izquierda del villano quinto fue impresionante. Desde otro ángulo de la acción, la magia del color. El movimiento en el espacio de la lucha. Aquí aparece el tackle para que Máscara sagrada quisiera proyectar. Este es un atoma espectacular, porque desde otro ángulo aquí se puede ver la proyección, se puede apreciar la proyección. Un lance maravilloso que Máscara sagrada le aprendió algo de la chispa luchística, de la chispa luchística del extraordinario Fuerza Guerrera. Cuando lo vio venir, se salió. Máscara sagrada se salió. Esto ha sido una de las mejores luchas que hemos presenciado aquí en el Coliseo. Les estamos invitando para que vengan con nosotros a Televisa, donde la mejor lucha libre del mundo está presente.